A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Bueno, le damos gracias a Dios y gracias a todos ustedes, hermanos, hermanas, que ya están pendientes de esta programación y les voy a invitar a que pongamos mucha atención porque nos vamos a meter en la presencia de Dios y nos vamos a adentrar en un tema maravilloso. Así es que le voy a pedir que ponga mucha atención y les invito para que vayamos al evangelio según Mateo en el capítulo 19 y versículo 28. Ponga mucha atención porque solamente voy a leer una frase, no voy a leer todo el versículo, solamente voy a leer una porción de ese versículo, lo que se encuentra precisamente a principio de de este versículo. Lo que es nada más el principio del versículo es lo que voy a leer en esta oportunidad. Solamente donde dice así, esto es en la Biblia Reina Valera Revisada, que creo que la gran mayoría tiene esta Biblia. Dice así, y Jesús les dijo, de cierto, de cierto, os digo, que en la regeneración ahí me detengo. Ponga mucha atención. En estos últimos años, cuando he estado compartiendo la palabra de Dios, he omitido algunas frases o algunas palabras en los versículos que he tomado para el tema que necesito. Lo mismo estoy haciendo en este día. Y no es porque de pronto sean porciones de la Sagrada Escritura que me afecten o que contradigan lo que yo estoy buscando compartir, sino más bien estoy buscando centrarme nada más en lo que nos puede ayudar para el tema que estamos tomando. Ya le voy a explicar por qué. Le leo una vez más. Mateo capítulo 19, versículo 28, y solamente donde dice al principio del versículo, y Jesús les dijo, de cierto, de cierto, os digo que en la regeneración, solamente eso les leo. ¿Por qué razón? Porque nos vamos a centrar en la frase, en la regeneración. O sea, lo que tiene que ver con esta palabra, que es la palabra regeneración. Les quiero invitar, como le digo, a poner mucha atención. Una de las cosas más importantes, tanto en el enseñador como en el miembro común de cada iglesia cristiana, es que podamos tener la revelación de las sagradas escrituras. Todo depende de qué tanto conocemos a profundidad las sagradas escrituras, para que así podamos tener también un crecimiento espiritual bonito, hermoso. En otras palabras, nuestra salud espiritual, nuestra fortaleza espiritual, y aún nuestra resistencia espiritual, en tiempo de luchas, de pruebas, de tribulaciones, depende de la profundidad que tengamos en lo espiritual y en las sagradas escrituras. volvemos una vez más, pero antes de leer una vez más la escritura, le quiero compartir el título del mensaje en este día. En este día, le he titulado al mensaje, no te engañes con este mundo, viene otro mejor. ¿Por qué le puse yo así al mensaje de este día? ¿Por qué bauticé al mensaje con este nombre en este día? ¿Sabes por qué hermano, hermana? Porque el Señor en muchísimas oportunidades, en los pocos años que nos enseñó la palabra, él enfatizó en muchas ocasiones que no pusiéramos atención en este mundo y lo que ofrece este mundo, porque dijo este mundo y todo lo que tiene es pasajero, se va a terminar y nuestros señor siempre enfatizó en el mundo venidero. El señor enfatizó no en lo literal, no en lo que estamos mirando, sino enfatizó en lo que no se puede ver, en lo espiritual, en lo que permanece por toda la eternidad. En otras palabras, en esta oportunidad, el señor quiere que tú y yo quitemos la mirada de este mundo y lo que él ofrece para que podamos extender nuestra mirada por el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo tomará lugar en nosotros y extenderá nuestra mirada para que podamos ver lo que no se puede ver y lo que permanece para vida eterna. Posiblemente haya personas que de pronto me escuchen hablar términos que no entienden. Yo estoy seguro que hay muchas personas que les pasa eso y también entiendo que de pronto no puedan descubrir, no puedan captar lo que se está enseñando, porque estamos hablando de algo que no es lo que nosotros vemos, palpamos o sentimos. Bueno, poco a poco me va a ir entendiendo, todo de acuerdo a la libertad y oportunidad que usted le dé al Espíritu de Dios que le está ministrando allá adentro para que obre en todo su ser. Bueno, leemos una vez más, Mateo capítulo 19, versículo 28, solamente la primera parte donde dice, y Jesús les dijo, de cierto, de cierto, os digo que en la regeneración, esa es la parte que necesitamos para nuestro estudio en este día. Ahora, ¿por qué nada más le estoy tocando un versículo de la palabra de Dios? Y aún, al tocar solamente un versículo de la palabra de Dios, de todo ello, solamente tomo un total de tres palabras, como lo son, en la regeneración. Bueno, esto tiene un significado muy grande y muy hermoso, porque la palabra regeneración tiene que ver con nueva creación. Entonces, lo que yo quiero que usted entienda, que se dé cuenta, es que el Dios todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra, está buscando en este instante presentarle a usted algo todavía más glorioso, más maravilloso, de lo que usted pueda haber conocido de este mundo, y aún de lo que le pueda conocer. Quiero decirle muy directamente y de esta manera, aquí en esta porción de la Sagrada Escritura, podemos tener la revelación de algo glorioso de parte de nuestro Señor Jesús. Porque estas son palabras de nuestro Señor Jesús. Y si usted pudiera en este día detenerse un poquito, leer una y otra vez esta porción de la Escritura, que ni siquiera es un capítulo completo, ni siquiera un versículo completo, son solamente unas cuantas palabras, pero en estas pocas palabras, tenemos la revelación de un misterio de parte de nuestro Señor Jesús, el Cristo. Una vez más, aquí el Señor Jesús, el Señor Jesús, el Cristo, nos está revelando que habrá una nueva creación. Porque si usted lee cuidadosamente, así va a descubrir en este versículo. Porque dice, y Jesús les dijo, el Señor Jesús está hablando con sus discípulos, y al Señor le conviene, le interesa, le es necesario hacerles este descubrimiento a sus discípulos. Y yo sé que en estos momentos hay miles y miles y miles de discípulos del Señor, entre ellos muchos líderes cristianos. Pues hermano, hermana, que el Señor nos revela allá en lo profundo de nosotros, lo que Él está buscando hacer a través de este versículo. Mateo capítulo 19, versículo 28. Una vez más, esto se va a ir grabando poco a poco, allá en la profundidad de cada hermano y de cada hermana. Y a medida que se vaya grabando allá en lo profundo de tu ser, el mismo Dios. Porque tú eres el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que te dio el nuevo ser espiritual que tienes, mora en ti. Y a medida que tú vayas leyendo más y más con detenimiento y con temor a Dios, el mismo Espíritu te va a ir desligando, te va a ir levantando la mirada que tienes en este mundo y te la va a centrar directamente en el mundo que esperamos. Por eso, hermano, hermana, es tan importante este tema en este día. Porque hay millones de cristianos, los cuales están, decimos allá en mi tierra, embebecidos. Están ensimismados. Están de cierta manera que vamos a hablar claramente, engañados. Están clavados ahí que la mirada la tienen en este mundo. A ver qué les ofrece, a ver qué les puede dar, hermano, hermana, que el Dios de los cielos en este momento nos desconecte de este mundo y que nos revele el mundo, no solamente el mundo por venir, sino el mundo en que ya estamos en estos momentos. Porque mi hermano, mi hermana, en muchas ocasiones les he predicado de que estamos ya en el reino espiritual de Cristo, que estamos viviendo ya como nuevas criaturas en el reino espiritual de Cristo. Pero ese es tema para otra oportunidad. Hoy nos vamos a concentrar en esto que es importantísimo con el título del mensaje de este día. No te engañes con este mundo porque viene otro mejor. En otras palabras, no busques participación en este mundo. No busques a ver qué es lo que te depara este mundo. A ver qué es lo que este mundo tiene para ti. Lo único que este mundo tiene para ti y para mí son las almas perdidas que hay que rescatarlas. Son las almas rescatadas débiles de hermanos y hermanas que apenas comienzan en el Señor para alimentarlos. Lo demás, mi hermano, mi hermana, no tiene importancia. Tú y yo ya nacimos de Dios, ya nacimos espiritualmente, ya somos nuevas criaturas, ya estamos morando en el reino espiritual de Dios. Solamente estamos pasando como peregrinos por esta vida, por este mundo, para arrancarle las almas perdidas que Satanás tiene encadenadas en este mundo y llevárnoslas con nosotros al reino de los cielos. Por eso una vez más, este mensaje podríamos decir, es un misterio revelado para la misma iglesia de que hay una nueva creación. Por un lado, ya tenemos la nueva creación espiritual, pero viene una nueva creación literal también y en esa nueva creación literal también vamos a participar. Otro día te voy a hablar de ello para que te des cuenta, no vamos a estar participando en un estado literal, sino va a ser en un estado de glorificación, pero eso es para otro tema. Hoy quiero concentrarme en esto que dijo el Señor Jesús y acuérdate, el Señor Jesús no puede mentirnos. Dice así, Mateo capítulo 19, versículo 28. Solamente esta porción donde dice la Sagrada Escritura y no te olvides, el Señor está hablando con sus discípulos. Esta es una revelación para la iglesia. Por eso la iglesia no debe de tener los ojos anclados en este mundo, no debe tener su corazón enterrado en este mundo. La iglesia debe de tener los ojos en la revelación, como dice la palabra de Dios, que Dios llamó a Abraham y le dijo yo te voy a ser muy famoso, yo te voy a dar muchas riquezas, yo te voy a bendecir y tú bendecirás a toda la humanidad. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Abraham en todos los días de su vida en esta tierra? Dice que cuando Dios le habló para que saliera siguiéndolo a donde Dios le llevara, Abraham le siguió y que se llevó una casa de campaña y donde quiera que Dios le decía detente aquí, ahí se detenía Abraham, levantaba su casa de campaña y estaba hasta que Dios le decía, ahora sí, tira tu casa de campaña, desmantela tu casa de campaña porque nos vamos a otro lugar. Y desmantelaba su casa de campaña y seguía en su peregrinación. Y la palabra de Dios dice que así anduvo Abraham, así anduvo Isaac su hijo y así anduvo Jacob su nieto. Y la palabra de Dios dice que Abraham no encontraba un lugar que llenara su corazón. Como que ningún lugar de esta tierra a donde quiera que él llegaba le hacía sentir algo especial allá adentro. Y termina diciendo el Espíritu Santo a través del escritor de la carta a los hebreos, que Abraham no se satisfacía con ningún lugar porque dice, él había puesto su mirada en la ciudad que no ha sido construida por seres humanos, sino en la ciudad que Dios ha construido. En otras palabras, Abraham recibió el llamado de Dios y desde el momento que Abraham recibió el llamado de Dios, Dios afinó su visión para que se afianzara de lo espiritual. Y de esa manera Abraham caminó todos los días de su vida, de esa manera caminó su hijo Isaac y de esa manera caminó su nieto Jacob. Ojalá que me entiendas hermano, ojalá que el Señor nos levante la mirada y ya dejemos de estar poniendo la mirada en este mundo a ver qué le sacamos o a ver qué nos ofrece y que nos afiancemos de las cosas espirituales y que pasemos los días que tenemos que caminar por esta tierra, pero como peregrinos, como extranjeros y que nos tomemos del reino de los cielos que hoy es espiritual y que mañana cuando ya todos los que no somos israelitas hayamos creído en Cristo, entonces pasemos con el pueblo de Israel a participar de esa nueva creación. Pero otro día te voy a hablar acerca de ese punto tan importante. Volvemos y leemos una vez más Mateo capítulo 19 versículo 28. Si usted se da cuenta, le estoy leyendo el mismo versículo, las mismas palabras, una y otra y otra y otra y otra vez, no porque no tenga más que predicarle. Tengo mucho que decirle, pero quisiera que usted con este mensaje, con esta hora de predicación, se quedara impregnado de lo celestial. Que el Espíritu Santo que mora en usted, arrobe su espíritu y que usted al terminar este mensaje se quede con la visión espiritual de lo que realmente son las cosas divinas. Bueno, le voy a leer ahora para cambiar un poquito la misma porción de lo que le acabo de leer, nada más que se la voy a leer en otra versión de las sagradas escrituras. ¿Qué le quiero decir con esto? Tengo que aclarar todos estos términos. Lo que voy a hacer, que ya les leí la Biblia Reina Valera. Ahora voy a leerles la Biblia Reina Valera contemporánea. O sea, la Biblia Reina Valera 1960, la tradujeron personas con una mentalidad, con una forma de entender lo que estaban leyendo. Pero al paso del tiempo, empezaron nuevamente a buscar, a hacer una traducción de nuevo de los escritos originales, a lo cual le llamaron la Biblia Reina Valera contemporánea. Y yo creo que no fueron las mismas personas, porque aquí la forma como ellos entendieron lo que decía en los originales, la proyectaron de esta manera. Y dice así, la misma Biblia Reina Valera, pero es la contemporánea. Jesús les dijo, de cierto, les digo que cuando todo sea hecho nuevo, ¿qué te parece hermano? ¿Qué te parece hermana? Oye bien, seguramente que hay muchos hermanos y muchas hermanas, incluyendo predicadores, que han leído esta porción de la Sagrada Escritura, este solo versículo de las Sagradas Escrituras, y no han entendido que ahí el Señor Jesús, el Cristo, está revelando un misterio, que viene una nueva creación. Créeme, hermano, hermana, que va a haber personas las cuales no habían tenido la revelación de este misterio, y que hoy mismo me van a escribir un mensaje, y lo van a dar como testimonio aquí, diciéndome, hermano Rodríguez, cuántas veces leí la Biblia en el capítulo 19 de Mateo, y pasé por esta escritura, y me pasó como si de pronto en el lugar donde tengo mi casa, hubiera pasado por encima, y debajo del terreno de mi casa está un tesoro, que nunca me hubiera dado cuenta, y que así muchos hermanos y hermanas han leído este versículo, y no se han percatado de que el Señor estaba ahí revelando un misterio, y ni cuenta se dieron. Ya vimos que la Reina Valera 1960, dice así, en la regeneración, el Señor Jesús ahí está diciendo, viene una nueva creación, porque la palabra regeneración quiere decir nueva creación, y en la Biblia, Reina Valera contemporánea, dice así, cuando todo sea hecho nuevo, que tremendo, aquí es donde yo quiero, de parte de Dios, hacerle ver mi hermano, mi hermana, que no estemos perdiendo el tiempo, nosotros, usted y yo, si es que realmente ya hemos nacido de nuevo, tenemos que ver con los ojos del espíritu, y tenemos que ver lo que es espiritual, no nos embelecemos con las cosas de este mundo, no perdamos el tiempo, mi hermano, mi hermana, creyendo que vamos a gozar algo de este mundo, o que este mundo tiene algo que ofrecernos, que lo diga, que lo piense, y que esté perdiendo su tiempo, el que no ha creído en Cristo, porque ese no tiene ninguna revelación, ese está ya perdido en sus delitos y pecados, pero usted y yo, que hemos creído en Cristo, tomemos en cuenta lo que el Señor Jesús les está revelando aquí a sus discípulos hace alrededor de dos mil años, usted y yo somos los discípulos de Cristo, a usted y a mí nos corresponde la revelación de este misterio, el Señor Jesús dijo en otra oportunidad, no temáis manada pequeña refiriéndose a sus discípulos, refiriéndose a la iglesia, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino, en otra oportunidad, el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, porque los discípulos le dijeron, maestro, porque a nosotros tus discípulos nos hablas claramente, y a los demás les hablas en parábolas, y el Señor les dijo, porque a ustedes les es dado conocer los misterios del reino de los cielos, por eso mi hermano, mi hermana, abra los ojos, usted que ha creído en Cristo, usted que ahora se considera hijo de Dios, usted que es seguidor del Cristo de la gloria, abra sus ojos, y mire lo que, y mire lo que dice aquí el Señor, dice aquí en la Biblia Reina Valera Contemporánea, Jesús les respondió, les aseguro que, note aquí, cuando todo sea hecho nuevo, que le parece, el Señor Jesús dijo en la Biblia Reina Valera revisada, en la regeneración, en la regeneración, por eso en ocasiones tengo que leer otras Biblias, porque posiblemente por eso es que muchos hermanos no han entendido lo que dice aquí en la Biblia Reina Valera 1960, porque en la Biblia Reina Valera 1960, solamente dice en la regeneración, son términos que en ocasiones muchos hermanos no entienden, y por lo tanto pasan por alto algo tan maravilloso, pero cuando ya consultamos la Biblia Reina Valera Contemporánea, nos enteramos que dice aquí, cuando todo sea hecho nuevo, ahí tenemos al Señor Jesús, revelando a sus discípulos, que todo, es decir, toda la creación, será hecha nueva, será hecha de nuevo, volverá a crear nuevamente Dios todas las cosas, esto es algo maravilloso, se recuerda el título del mensaje, se recuerda cómo le llamé al mensaje en este día, le he llamado, oiga bien, no te engañes con este mundo, porque viene otro mejor, no estés gastando tu tiempo, perdiendo tu tiempo, en la ignorancia, de que este mundo te pueda aportar algo, ya este mundo ya lo vivimos, este mundo está podrido, permíteme la expresión, por causa del pecado, este mundo está como la comida que dejas tiempo por ahí, que no la comes, está echada a perder, no te quedes mirando, déjame usar esta expresión, no te quedes mirando, el campo lleno de cuerpos muertos, con sopilotes comiendo carne echada a perder, perdóname la expresión, pero es una realidad, el Señor quiere levantar nuestra mirada, de un mundo que está dañado por el pecado, y que nunca jamás podrá cambiar a sí mismo, en otras palabras, este mundo va terminándose, y va a aparecer uno nuevo, por eso dice aquí, cuando todo sea hecho nuevo, eso lo dice la versión reina valera contemporánea, Cristo diciendo cuando todo sea hecho nuevo, una vez más, no pongas tu mirada en este mundo que está echado a perder por el pecado, este mundo no te puede ofrecer nada, el sistema de este mundo está corrupto, el sistema de este mundo no te puede ofrecer nada que tenga que ver con la justicia, no te puede ofrecer nada que te pueda hacer bien a ti, que has nacido de nuevo, te voy a leer otra escritura, o más bien, te voy a leer la misma escritura, pero en otra Biblia, digamos, en otra versión de la Biblia, o en una Biblia traducida por otra persona, para que me entiendas mejor, porque cada persona que va y traduce de los escritos originales, esa persona lo entiende según la capacidad que tiene intelectual, y así lo hace saber a quien va a leer la Biblia, en este caso tenemos la Biblia Dios habla hoy, la Biblia Dios habla hoy, en esta porción que no es ni siquiera el versículo completo de Mateo capítulo 19, versículo 28, sólo al principio, dice así, en la Biblia Dios habla hoy, Jesús les respondió a sus discípulos, les aseguro que cuando llegue el tiempo en que todo sea renovado, mire qué precioso, por eso le leo varias Biblias que fueron traducidas por personas diferentes, es la misma Biblia, pero traducida por diferentes personas, con diferentes capacidades intelectuales, la primera que es la Biblia Reina Valera revisada, 1960, dice el Señor en la regeneración, como la gran mayoría leemos esa Biblia, por eso la gran mayoría no tiene esta revelación, cuando ya le leo otra versión de la Biblia, como es la Biblia Reina Valera contemporánea, donde dice, cuando todo sea renovado, cuando todo sea hecho nuevo, ahí ya usted dice, creo que le voy entendiendo mejor, pero cuando le leo la Biblia, Dios habla hoy que dice, cuando llegue el tiempo en que todo sea renovado, usted me dice, hermano Rodríguez, hoy si le voy entendiendo, pero si le leo la Biblia que se llama Nueva Versión Internacional, ahí esta Biblia dice, les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, oiga, la renovación de todas las cosas, todas las cosas van a ser hechas nuevas, oiga esto, le voy a poner un ejemplo, no es lo mismo el pantalón parchado y la camisa parchada que me ponían a mí cuando era niño, al pantalón nuevo y a la camisa nueva, la juventud de hoy, la gente que ha nacido del año 80 para acá, no sabe de los pantalones y las camisas parchadas, nosotros cuando niños, los que ya llegamos al punto de usar un pantalón porque yo tuve la dicha todavía de usar el calzón blanco que nos hacía especiales en la República Mexicana, cuando usted ve una película de la Revolución Mexicana, los hombres usaban unos calzones de manta largos como pantalón que tenían unas cintas largas y se las ataba uno en la cintura, tuve el privilegio de niño de usar aquello, pero cuando ya empezamos a usar el pantalón los niños por andar jugando a las canicas que andábamos de rodillas, por andar por allá trepando en los árboles y en los cercos de piedra, nos rompíamos el pantalón o desgastábamos el pantalón de la parte de atrás o de las rodillas, era lo que primeramente se rompía y como no se podía comprar otro pantalón nuevo, las mamás veían hasta dónde estaba desgastado el pantalón y le hacían un corte y como no tenían de la misma tela del pantalón, porque era muy difícil, pues le ponían cualquier otro tipo de tela y cualquier otro color, así es que andábamos como esas cartas que van hasta China, por allá que pasan por diferentes lugares y les ponen un montón de estampillas, así es como nosotros vivíamos la niñez, traíamos pantalón pero de varios colores, traíamos camisas pero de varios colores, que le quiero decir con esto, que Cristo no está hablando de que vamos a tener un mundo restaurado de manera que le va a hacer el Señor ciertos arreglos al mundo, como una casa vieja para que me entienda, una casa vieja a la cual le empieza a fallar parte del techo y le ponen un pedazo de techo nuevo, a la cual le empieza a fallar una parte de la estructura en las paredes y le hacen un hoyo ahí, le parchan esa pared que ya no queda igual, no se trata de un mundo parchado, no se trata de un mundo remendado, se trata de un mundo nuevo, por eso dice aquí la palabra del Señor en Mateo capítulo 19 versículo 28, en la Biblia Dios habla hoy, cuando llegue el tiempo en que todo sea renovado, el Señor Jesús está hablando, va a llegar el tiempo en que todo, absolutamente todo va a ser renovado, este mundo va a ser ya parte de la historia, parte del pasado, otro día vamos a hablar de eso, está maravilloso, pero ya no vamos a tener este mundo, pero vamos a recibir un mundo nuevo, una nueva creación, dice así en Mateo 19 28 en la Biblia, nueva versión internacional, en la renovación de todas las cosas, todo será nuevo, y termina diciendo en la Biblia nueva traducción viviente, se da cuenta porque le cito varias versiones de la Biblia, porque cada una de esas versiones vienen de personas que fueron a los escritos originales y como le digo, de acuerdo al nivel que tienen aquellas personas en lo intelectual, es como ellos proyectan lo que han entendido, y aquí los traductores de la Biblia nueva traducción viviente dicen, Jesús contestó, les aseguro que cuando el mundo se renueve, oiga bien, cuando el mundo se renueve, ya no será el mismo mundo, ya será un mundo nuevo, y precisamente eso es lo que el Señor quiere, que usted y yo esperemos, y por eso es que el Señor en este día, no quiere que estemos con la mirada, el pensamiento, y el corazón, enfocados en este mundo, sino que en primer lugar seamos libres en Cristo, seamos dirigidos por el Espíritu Santo, y que podamos nosotros ya gozar del mundo nuevo en que vivimos, porque ya, si somos nuevas criaturas, estamos viviendo en un mundo espiritual también, y esperamos un mundo, una nueva creación, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué les parece? si leemos lo que dice la palabra de Dios en Isaías capítulo sesenta y cinco versículo diecisiete, oiga que tremendo quien podría pensar que cuando estamos leyendo el capítulo diecinueve de Mateo, por ahí en el versículo veintiocho podemos encontrar que el Señor Jesús está haciendo referencia a un nuevo Génesis, oiga bien, a un nuevo comienzo, y aquí podemos nosotros comenzar con otro tema maravilloso, porque hablar de ser nuevas criaturas, es hablar de un nuevo comienzo. Otro día vamos a hablar de eso porque está maravilloso también, pero ¿qué le parece si leemos lo que dice la palabra de Dios en Isaías capítulo sesenta y cinco versículo diecisiete? Ahora espero que usted esté poniendo atención en lo que le estoy diciendo. para comenzar descubrimos que el Señor Jesús hace cerca de dos mil años reveló a sus discípulos, cosa que muchos de los discípulos que estamos en este momento no habíamos tenido la revelación. Le aseguro que miles y miles de discípulos de este tiempo no habían tenido esa revelación, es una revelación para los discípulos de Cristo para usted y para mí. Ahora, tomen cuenta esto, hace cerca de dos mil años el Señor Jesús reveló aquí en Mateo diecinueve veintiocho que vendría una nueva creación. Pero el Señor Jesús Jesús solamente estaba haciendo eco de lo que dijo Dios a través del profeta Isaías alrededor de setecientos años antes de esta oportunidad cuando el Señor Jesús está hablando a sus discípulos. ¿Qué le quiero decir con esto? Que lo que el Señor Jesús les reveló a sus discípulos. Ya lo había anunciado Dios a través del profeta Isaías. Ahora, ¿qué ganamos con todo esto? Ganamos mucho, porque no es solamente algo que yo me inventé, que Rafael Rodríguez se inventó, sino que es algo que verdaderamente el Señor Jesús lo dijo con toda claridad. Por eso es que le cité cuatro versiones más de las Sagradas Escrituras para que usted pudiera descubrir que sí, verdaderamente es lo que el Señor enseñó que habría una nueva creación. Ahora, acudimos al capítulo sesenta y cinco de Isaías para poder corroborar, para poder comprobar que que sí es cierto lo que dijo el Señor Jesús, que habría una nueva creación. Dios por medio del profeta Isaías dijo así en Isaías capítulo sesenta y cinco, versículo diecisiete. Solamente voy a leer lo que necesitamos para nuestro tema. Y dice así, hablando Dios a través del profeta Isaías, en la Biblia Reina Valera revisada, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Ahí tenemos a Dios, el creador de los cielos y de la tierra. En el Antiguo Testamento, a través del profeta Isaías diciendo lo que el Señor ya habíamos leído que dijo, Dios habló a través de Isaías en la Biblia Reina Valera revisada y dijo, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. En la Biblia Dios habla hoy ese mismo versículo. Dios dice así, miren, yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, ya con esto, nosotros nos damos una idea que sí, en verdad, va a haber una nueva creación. Va a haber un mundo nuevo. Y por eso, mi hermano, mi hermana, es que te recuerdo, el título del mensaje en este día es, no te engañes con este mundo, que no te absorba este mundo, que no haga este mundo, que pongas toda tu atención en él, y te pierdas de gozar el mundo que viene. El título del mensaje en este día es, no te engañes con este mundo, porque viene otro, mejor, mil veces mejor. Mira lo que dice aquí, te voy a leer ahora, en Hechos capítulo 3, y vamos a leer del verso diecinueve en adelante. Aquí podemos ver que ya no es Dios en el Antiguo Testamento, hablando a través del profeta Isaías, ya no es el Señor Jesús hablando a sus discípulos, pero ya es el Espíritu Santo hablando a través del apóstol Pedro, en aquellos mensajes que el Espíritu Santo dio a través del apóstol Pedro, ya en el Nuevo Testamento. Dice así, en la Biblia, Reina Valera revisada, que es la que casi todos tenemos, Hechos capítulo 3, versículos diecinueve, hacia el veintiuno. Así que arrepentíos, se les está predicando a los judíos, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y él envía a Jesucristo, nota aquí, desde el verso veinte, viene la revelación, y envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, verso veintiuno, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, oiga bien, dice, es necesario que el cielo retenga, que la gloria mantenga ya a Jesucristo, dice aquí, hasta, hasta, hay un tiempo, en que el Señor Jesús, saldrá de su gloria, y dice, hasta, los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca, de sus santos profetas, y que han sido desde el antiguo tiempo, te das cuenta hermano, hermana, aquí, está hablando en el verso veintiuno, que Jesús el Cristo, que está en gloria en estos momentos, va a estar ahí, hasta, los tiempos de la restauración, de todas las cosas, que el Señor Jesús, en estos momentos, está en gloria, y que cuando llegue el momento, y él tenga que salir de su gloria, es para cuando se vaya a llevar a cabo la nueva creación, la segunda venida de Cristo Jesús, tiene que ver con la nueva creación, nada más para que, le quede, mi hermano, mi hermana, como un hilito para conectarnos para el próximo mensaje, cuando Cristo regrese a recoger a su iglesia, Dios derramará, su ira, o derramará el castigo sobre la humanidad, incrédula y desobediente, acabará con esa humanidad, destruirá, fíjese bien, los cielos y la tierra, el universo será destruido, para poder dar lugar, a los cielos nuevos, y tierra nueva, o a la nueva creación, o al nuevo universo, que nos espera, pero que le parece, si vamos a romanos capítulo ocho, versículo veintidós, donde habla la sagrada escritura, que este mundo está sufriendo por causa del pecado del hombre, este mundo está, vamos a decir así, maldito, este mundo recibió condenación por causa del pecado de la humanidad, por eso, aunque en estos días los gobernantes de las naciones digan, vamos a limpiar la atmósfera del humo, de la contaminación, vamos a limpiar los ríos, vamos a limpiar los lagos, vamos a limpiar los mares, no van a poder hacer nada, el pecado del hombre le trajo maldición a la naturaleza, y toda esta naturaleza que usted ve, se está contaminando, y se va a terminar contaminando, y Dios va a terminar destruyendo esta creación, para dar lugar a una nueva, dice Romanos ocho veintidós, en la Biblia Reina Valera, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y en el verso veintiuno, dice así Romanos ocho veintiuno, la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, haciendo énfasis, a lo que es la nueva creación, porque dice, la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, cuando Cristo venga y nos saque a nosotros, fíjese bien, que formamos parte de la nueva creación, entonces acabará con esta creación, y dará lugar a una nueva, es más, venga conmigo, y leamos esta otra escritura, y así usted quedará convencido de que realmente, viene una nueva creación literal, por así decirlo, porque la nueva creación espiritual, ya está, ya usted y yo somos nuevas criaturas, otro día le voy a hablar de eso, porque requiere un tema especial para ello, pero que les parece, si vemos lo que dice la palabra de Dios, en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo tres, y versículo trece, aquí el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, revela, el final de los creyentes en Cristo Jesús, y dice así, segunda de Pedro, capítulo tres, versículo trece, nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, te das cuenta, el apóstol Pedro, dirigido por el Espíritu Santo, dice, los creyentes esperamos, porque ya Dios lo prometió, cielos nuevos y tierra nueva, y el apóstol Pedro dijo esto hace como dos mil años, y habló de los cielos y la tierra que estoy yo gozando en este día, porque no se han terminado, sino ya no estuviera yo aquí, entonces el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro dice, nosotros esperamos según sus promesas, porque Dios lo ha prometido, cielos nuevos y tierra nueva, una nueva creación, en los cuales mora la justicia, termino aquí, en lo que dice la palabra de Dios, en Apocalipsis capítulo veintiuno, versículo uno, dice así, el apóstol Juan, uno de los discípulos del Señor que escuchó al Señor decir, cuando venga la regeneración, cuando todo sea hecho nuevo, te acuerdas, de Mateo diecinueve veintiocho, el Señor les dijo a sus discípulos, en la regeneración, cuando todo se ha hecho nuevo, cuando todas las cosas son creadas nuevamente, aquí, uno de esos discípulos que al principio recibieron la revelación del Señor, está diciendo, en Apocalipsis veintiuno, vi un cielo nuevo, y una tierra nueva, que dice el apóstol Juan, Dios me dio en una visión, el poder ver, que realmente se creaban los cielos nuevos, y la tierra nueva, y se participaba de los cielos nuevos, y tierra nueva, lee más completo ese versículo, en Apocalipsis veintiuno, porque ahí dice, que a esos, que a esa tierra nueva, que a esa tierra nueva descendía la nueva Jerusalén, hermanos, hermanas, preciosos, preciosas, yo creo que alguien ha entendido algo, yo creo que alguien ha tenido la revelación, de que viene una nueva creación, y le recuerdo el título del mensaje en este día es, no te engañes con este mundo, porque viene otro mejor, hay quienes han sentido que el Señor, le desclavó la mirada de este mundo, le levantó la vista y le enfocó más allá, y usted ha terminado viendo la nueva creación, hermanos, hermanas, este mundo, sí, nos atrae, porque aquí estamos, y lo sentimos, y lo palpamos, pero este mundo se va acabando, y nos espera una nueva creación, no se entretenga en lo que ya está de salida, prepárese para recibir una nueva creación, un mundo nuevo, vamos a ver, aquí me voy a detener